Vuelves de repente a mi camino Contigo como ayer, tan real, encontré la verdad Hoy me despido de ti sin temor a vivir, sobran ya las palabras Hoy no te guardo rencor, te regalo ese adiós Abrazando mi libertad Sola, tu silencio está de sobra, el vacío que dejaste como ves ya no me estorba Y volar como las aves, deslizándose en el aire, a la sombra del pasado Hoy vivimos otra historia Como ayer, tan real, encontré la verdad Hoy me despido de ti sin temor a vivir, sobran ya las palabras Hoy no te guardo rencor, te regalo ese adiós Abrazando mi libertad Hoy me despido de ti sin temor a vivir, sobran ya las palabras Hoy no te guardo rencor, te regalo ese adiós Abrazando mi libertad Hoy me despido de ti sin temor a vivir, sobran ya las palabras Hoy me despido de ti sin temor a vivir, sobran ya las palabras Hoy no te guardo rencor, te regalo ese adiós Abrazando mi libertad Hoy me despido de ti sin temor a vivir, sobran ya las palabras Crueliz cambia, tal vez que te nos guardo rencor Abrazando mi libertad Hoy no me despido de ti sin temor a vivir, sobran ya las palabras